¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Oh My Geek. En esta oportunidad invitándolos a estar más precavidos frente al phishing bancario que muchas veces recibimos por correo. En el ejemplo de a continuación queremos entregarte recomendaciones básicas para identificar cuando quieren estafarte o robar tus datos frágiles. El correo que estás viendo es un intento de estafa real. Se puede apreciar que llega con el asunto cuenta bloqueada, frase que a cualquiera podría asustarle, pero inmediatamente ya tenemos nuestro primer consejo para saber si es phishing o no. Los bancos jamás, nunca en tu vida van a solicitarte datos de cuentas por correo electrónico. De una u otra manera la gente cae en estos correos o vienen con otros señuelos que terminan haciéndote abrir el mail de igual manera. Y acá nuestro segundo consejo. ¿Perteneces al banco que te envió este correo? Yo no. Por lo mismo e inmediatamente borraría esto y me olvidaría que llegó. Pero vamos a suponer que sí soy de este banco y justo los cibercriminales le apuntaron. Ok, llamaron mi atención y abriré el correo. Dentro de él, la tercera recomendación es revisar el remitente. Gran parte del tiempo los correos provienen de casillas raras que no tienen asociación con el banco. Bueno, en este caso se falseó eso e indica que viene de la web real del Banco Santander de Chile. Ya que ese filtro fue superado, revisemos otros. Mientras ves el correo, notamos lo siguiente estimado y la casilla de mi correo electrónico. Esa falta de personalización en el nombre también indica que es un correo falso y enviado masivamente. Continuando y leyendo el correo, te das cuenta que tiene faltas ortográficas y gramaticales, como la detectaba acá, diciendo son verificados por este bloquedo de cuenta. Ya a esta altura tenemos más que identificado que es un correo falso, pero siguiendo la corriente, nos pide que para restablecer la cuenta, hagamos clic en el enlace que supuestamente nos llevaría a santander.cl. Ok, lo hacemos. ¿Y qué pasa? Nos envía a otra web en otro dominio y que no está cifrado de seguridad. Y si bien esta página está calcada o idéntica a la real del banco, te darás cuenta que solo funcionan los campos de root y clave. El resto son solo imágenes sin links ni respuestas. Esperamos que te sean útiles estos consejos, pero recuerda siempre que antes de abrir cualquier cosa, ya tienes que tener en consideración lo primero que te dijimos. Un banco o cualquier entidad bancaria no te pedirá jamás datos por correo o restablecer cuentas mágicamente bloqueadas. Si tienes alguna duda con tu banco, contáctate directamente.